Ya estamos de regreso en Ni Locas Ni Cuerdos. Ahí estamos, señores. Volvimos y dejamos un tema en el tapete. Así es, claro que sí. Cuénteme, señorita Pamela. Hablamos en Hablando Como Los Locos antes de la pausa. Hablamos sobre esta chica que, pues, a modo de venganza, por una infidelidad de su pareja, le pidió una rinoplastía. Ay, me siento mal, me siento muy triste. Óperame la nariz. El tipo ha exigido a operarle la nariz, pero entendemos que sí es una venganza. Pues yo voy a... Yo voy a llamar una amiga a mí. Ah, ok. En la... En la noticia no dice si ella, al final... Le va a dar una idea a tu amiga. Al final terminó con él, porque si es venganza, era como que, óperame la nariz, chaito, pues, mi amor, va y ni... Si te viste, no me acuerdo. Eso hubiese hecho yo. Oiga, tú le decamos... Pero sí, queremos saber, ¿tú cómo perdonarías una infidelidad? ¿Azón de qué? ¿Azón de qué? ¿Tú perdonarías una infidelidad? Señores, llámenos al 809-368-0969. Edor Cruz. Y compártanos, ¿qué precio tiene perdonarte? ¿Cómo es? Desarrollo este primero. Que no bebe mucho calostro. ¡Ay, amor! Que me fue la guagua. Que te huele a tu cariño. ¿Qué te tienen que dar a ti para tu perdonar un cuerno? ¿De qué tú hiciste? En el caso tuyo, ¿cómo perdonaste? Yo perdoné un cuerno por 4,500 pesos. Una llena de tanque. ¿Y solamente una vez? ¿Qué tipo de tanque llena? Una sola vez, premium. Perdón ese cuerno. Mira, me acuerdo como ahora que me... Pero perdón, Viardi. ¿Pero cuántos galones son esos? Yo no sé. Llenos, el tanque lleno. Llenos, el tanque lleno. ¿Qué vaina? Yo qué sé. Porque yo ando contando. Perdón ese cuerno. Yo lo que quería que me lo llenaran. Exactamente. Por 4,500 pesos, yo perdoné un cuerno. ¿Pero esa persona solamente te fue infiel esa sola vez? Bueno, yo creo que fueron varias. ¿Qué fue lo que hiciste? Te debe mucho, te debe mucho. ¿Cómo exactamente? No, después pasaron más cosas. Porque es que el que pega cuerno una vez, imagínate. Uno le vive encontrando cosas. No, pero ya yo estoy bien. Me liberé. 8093680969. Esta chica le pidió que le operaran la nariz a su pareja porque le pegó los cuernos. He escuchado yo, de muchas parejas, que cuando el hombre, bueno, termina con la tipa, crea una situación, termina. Por eso es que usted tiene que chapear una relación. No importa, usted chapea a la mujer, al hombre. Claro que sí, porque es que al final pasa eso y tú te quedas adolorido. Si amas, no chapeas. ¿Qué amas, ni amas, ni amas? Mira, yo... Porque la pegan cuernos, la gente. Yo, ojo, no necesariamente eso lo hacen los hombres, pero he escuchado más casos. La mujer pega más cuernos que el hombre. Pero pasa que cuando el hombre, el hombre comete una infidelidad o se porta mal, hace cosas, ¿verdad? Para dañar la relación, él se pone espléndido y empieza a regalar cosas y compra pasajes. Pero al cuerno o al oficial? No al oficial. Porque yo conozco una historia de un tipo que... Ah, pero tú estás lleno de historias. No, no, no mía, sino de un tipo que trataba al cuerno como a la mujer. ¿Qué? Claro que sí. ¿La señora? La señora. Y le compraba tiques. Oye, hazte un carro. Le compró y de todo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo? Dos relaciones él tenía. Y la esposa lo sabía. Porque ese otro, señores, en estos tiempos ya muchas veces la esposa sabe que el marido tiene un cuerno y si el esposo la tiene bien a la mujer, ella lo permite. Ella dice, yo no voy a dejar mi buen estilo de vida, esto y que lo otro, mi black car. ¿Qué? Mis trabajadoras y bla, 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 bla. Por un cuerno. Oh, no. Porque también ella dice... Oh, no, pues digo no, hombre, porque yo conozco, yo tengo muchas mujeres, muchas amigas. De seguro ella dice, bueno, está más ligero, él está más tranquilo. Sí. No, su calidad de vida. Y aquí no falta nada, oye. Llámenos al 809-368-368-0969 y díganos, ¿qué piensas acerca de este tema? O sea, que el hombre... ¿Qué cuesta? ¿Qué precio tú le pones a un cuerno? O sea, que el hombre se le perdona si es un buen proveedor. No. O sea, que el que haga un arracabaca se lo lleva aquí y lo trae. Usted coge lo que le vayan a dar y luego usted se va. Usted le dice, está bien, te voy a perdonar este cuerno, pero necesito esto, necesito cambiar el vehículo. Luego que tú consigues eso, tú, si tú quieres, hombre, tú suelta eso. Dicen por aquí que... Pero no te vayas con la mano pelada. Ok, dicen por aquí que él conoce a una familia, a una familia rica de este país que el hombre le fue infiel con la secretaria. Uy. Y este señor, oh my God. Tenemos una llamadita. La mujer le pidió una operación, decidió operarla, la pimpió, pasaje aéreo, oh, de todo, la arregló. Sí, señor. Mira por el video. Tomemos una llamada, buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí? Te oigo. Te oigo resuñando. Bueno, vuelve y marque si quieres. 809-368. Oye, oye. Sí, sí, sí. Se fue de 6... Tú sabes que yo conozco, yo tengo... Ay, Dios mío. Voy a decir un familiar. Y saque que te corte. ¿Qué? Vamos a dividir esa familia. No, que el marido pegándole cuernos a la esposa en una cabaña se murió. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Cómo habrá sido esa llamada? Ay. Mira, su esposo murió. ¿Y cómo? No, aquí en cabañas... ¿Qué? ¿Y cómo habrá sido para el amante que se le muera así arriba? Y dije que se vino... O sea, se murió. Ok. ¿Vino para la casa? Sí, se murió. No, pero se va a morir. Yo también. Aquí nos vamos a morir todos en este programa. Eso también va a ser una... Pámalas, tinto, tinto. Noticia extraña. En este momento. Un replen fue. Ay, Dios mío. Entonces, seguimos hablando del tema, ¿no? Un replen fue. Esto en vivo, I'm sorry. Ella estaba bebiendo vino cuando la llamaba. Gracias, Biale. Un abrazo. Mira, estamos hablando de este caso. Esta chica, pues, a modo de venganza con su pareja, ¿no? Que le había sido infiel en dos ocasiones. Decidió pedirle, ah, bueno, mira, yo me siento muy triste. Me siento muy mal. Me siento insegura y necesito una operación. Una cirugía estética en mi nariz. Y el pana, adivinen qué, accedió. Está operada. Me mandaron con Protégeme. Cuente con ese Protégeme. Protégeme. Si estoy en una relación y mi pareja busca una forma de boicotear la misma para terminar y estar con alguien más, ¿se considera cuero aunque hayamos vuelto? ¿Cómo fue? No entendí. No, no, no. Vamos a llamar y después tú lo repito. No desayunamos. Hello, buenas. Hello. Buenos días. Saludos para todos. Buenos días, Jordan. Buenos días, Jordan. Buenos días. Yo pienso que los hombres de este programa están como muy dando, no están defendiendo a los hombres, los oyentes de este programa. No, yo solamente estoy contando lo que a mí me han contado. Están dando ideas, también las mujeres están dando demasiadas ideas, las mujeres. Yo pienso que deben cambiar de tema. Jordan, no, no, no. Dime tú, a modo de vengar. Tú eres un hombre fiel, Jordan, ¿verdad? Oh, y ese tornillo. ¿Qué organización? Jordan, dime si se han vengado de ti. ¿Qué han hecho? O para perdonarte una infidelidad, ¿qué tú has tenido que hacer para que te perdonen? Pero tú dices que la me llamé. No, pero yo sé que... Cuelga, Jordan. Jordan, este es tu QC. ¿Requiere meter al medio, Jordan? Con agua y jabón tienes, ya. Ah, ok. Ah, no, que él se lava la mano como Pilato, por eso. Tú eres el peor que llama, Jordan. Sí. Gracias, Jordan. No, un hombre fiel, Jordan. Por favor, profesora María Angélica. No, ok, ya yo entendí. Protégeme. Te estamos protegiendo, mi amor. Sí, un protégeme. Ella dice, ay, Dios mío, no es ella, que su pareja... La protección está un poco débil. No, por ejemplo. Agrégale números y mayúsculas. Sí, porque cuando uno va a hablar, sí, uno como que... Se ha detectado una amenaza. Se ha detectado una amenaza. Contra ella un débil. No, ella lo que dice es que su pareja, en un momento de la relación, terminó. Sí. Y duró un tiempo, ambos duraron un tiempo terminados. Dándose un tiempo. Dándose un tiempo. Ella siguió trabajándose en su persona, y siguió enamorada de su tipo, y el tipo se fue con otra. Aunque volvió. Sí, no un cuerno, para nada, porque... ¿Por qué terminaron? Claro, había un espacio ahí que se había... ¿Eso se permite? O sea, que la amiga mía fue una paloma. Amasilio. Amasilio. Recuerden que pueden llamarnos al 809-368-0969 para compartir tu historia. Yo quiero hacer una historia. Adelante. Hágala. No involucra a nadie. A ver, a mí. Historador. Déjame pensar bien para no meter la pata. Porque mi mente me traiciona. Ay, mi amor. ¿Tú sabes lo que me pasó una vez? Por eso es que uno no puede estar hablando en sitio público de otra gente, porque tú no sabes quién te está escuchando al lado que te conozco. Sí, y con qué marga. Es un consejo viejo ese. Yo tenía una amiga, tengo una amiga, ahora somos mucho más amigos, pero en aquel tiempo ella era como una conocida. Protégela. No, yo no voy a decir nombre. Y me acuerdo que yo llegué al mecánico y llegó el novio de ella al lado de mí y se parqueó y el mecánico le estaba chequeando a la guagua y se pusieron a hablar. Él no sabía que yo la conocía, o sea, que ella era... Que tú conocías a la novia. Exactamente. Tú eres el parlanchín aquí. Digo, él es el parlanchín. Entonces, el punto es que yo también sabía quién era él, pero él como que no me... Parece que no me conocía. Y ese tigre empezó a hablar con el mecánico. Muchachos, lo que me pasó a mí, estaba yo con una mujer en la casa, en el jacuzzi, y llegó la mujer mía, parece que se dio cuenta y empezó a tocar ese timbre, ese timbre, y muchachos, yo tuve que llamarla, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy durmiendo. Esa mujer, ya tú sabes, casi desnuda, en el jacuzzi, y se armó un juidero y bla, 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 al final yo no le abrí la puerta y yo andamé escuchando. Ay, Dios mío. Y yo, coño, ¿se lo digo o no se lo digo? ¡Edward! Se lo digo o no se lo digo. ¿Y qué tú hiciste? Yo no se lo dije. ¿Por qué tú hiciste, Eduard? Ya, ya se enteró. No, yo no se lo dije, tú sabes, porque ella no era muy amiga mía y yo no me iba a meter ahí. Ah, ok. Pero después que no hicimos muy amigo mío, muy amigo, yo le conté, yo dije, mira, tú sabes que una vez yo estaba en el mecánico, el novio tuyo dijo tal, tal, tal. Ah, yo sabía, yo me acuerdo de ese día que yo le estaba explotando la puerta y dije que él estaba peleado conmigo y no me quería entrar con el mecánico. Si yo le hubiese dicho, mira, aquí está el marido tuyo hablando, eso había sido hace como pocos días, como dos o tres días de haber pasado esa noche. Aquí tenemos que hacer. Miren, tenemos, esa es otra pregunta importante que deberíamos hacer algún día. Por ejemplo, si Jonathan está haciendo algo, ¿verdad? ¿Se jodió? Eso es, tú se lo dirías sí o no, pero no lo hablen ahora, vamos a hablarlo luego. ¿Tú sabes que con eso? ¿Por qué no vamos a hablar luego? Porque no vamos a matar el tema. A mí le pegó mucho cuerno a ella, mucho cuerno que le pegó a él. Pero escúchame, por favor. Sin miedo, porque peor es que yo quería decirme. Tú sabes que eso que está diciendo, Eduardo, se ha puesto muy de moda en las redes sociales. No sé si ustedes lo han visto, por ejemplo, yo estoy en un café y hay dos gentes depotricándose. Perdón. Que mujeres como Pamela y yo, que vivimos esta vida un poco más mediática, los compañeros de nosotros, damos que se fuñeron. Sí, se fuñeron. Porque la gente sabe, no tiene vida privada. Entonces, si van a hacer una manera, la tienen que hacer muy bien. Pero, por ejemplo, está María Angélica y Pamela en un café y Pamela está contándole algo que hizo mi compadre y está diciendo que lo va a votar. Y alguien escucha y a la gente tiene una foto y le tapa la cara y dice, si tú te llamas fulano y vives en tal sitio y tienes tal cosa, tu esposa está diciendo que te va a votar. ¿Tú no lo has visto? A María Angélica le hicieron una. ¿A ti te hicieron eso? Una María Angélica. Se llamaba María Angélica. Atención, país. Si usted conoce una amiga que se llama María Angélica, dígale que su novio, que la mejor amiga de ella, está embarazada de su novio. Y estamos aquí en el banco. Ay, es verdad, pero eso se hizo viral. En el banco que dijo que, oye, el banco con el que yo trabajo, mira ese idioma sucio. Pero era fuerte. No. Claro que no. No. Pero era una María Angélica. Era una María Angélica que yo en la mamá iba, yo decía, cualquiera repostea, tú dices, señora, no soy yo. No soy yo, por favor. No, es que si usted va a pegar cuernos, o se va a juntar con un cuerno, sea inteligente y no vaya a decir que un sitio es tan público. Ok. Vaya algo más discreto. Paréntesis, ¿cuáles son los tips? ¿Cuáles son los tips, Edwin? ¿Eh? ¿Cuándo usted va a pegar cuernos? Y qué sé yo, yo he pegado cuernos. Yo nunca he pegado cuernos. ¿Tú pareces que tienes los tips? ¿Por qué no? Porque aquí somos pernos hablando sin saber. Ok. Bueno, pues ahí está. Esta señora, o esta chica, decidió pedirle una operación a su pareja. La gente dice, ay, eso es chapeo. ¿Cómo te has hecho la pregunta más grande? ¿Cuál es la pregunta más grande? ¿Cómo tú perdonarías uno? Yo perdonaría un cuerno. ¡Wow! Mira. Bueno, Pamela. La verdad. ¿Qué precio tiene un cuerno? No, no, no tiene ningún precio. ¿Qué precio tiene tu cuerno, Pamela? No es monetario. No, es que eso depende. Es que es un tema... No lo sé. Mira, es un tema de lealtad. Pero... Pero tú sabes que si es un cuernito viejo, o sea, como una... No, sí. Ay, cuerno de cuerno. ¿Cuernito viejo? ¿Usted va a estar llamando al diablo? No, no, si no hay ni... Cuernito, ¿qué pasó así hace mucho? Cuerno de cuerno. No, ¿qué pasó hace mucho? Jonathan, que tú un personaje no te atrevas para que no te saques. No, porque él sabe. A quién. Él sabe. Pero una cosita así como leve. ¿Qué es lo que él sabe? ¿Tú una loca? Si es algo leve, vamos a tomar este tema. Tiene como un instinto. Tiene que él mire y entra a la... Buenos días. Buenos días. Hola, mi amor. ¿Qué es todo, amores? Señores, yo admiro esa jeva. Ay, Dios. Porque hay miles que le pegan cuernos, lo perdonan y no sacan nada. Por nada, por nada. Yo soy segura que esa muchacha dijo, no te apures, voy a sacar mi cirugía y después que está lista, está en canchán o se lo pego yo. Así mismo. ¿Es verdad? Digo, esperemos. Yo creo que eso fue lo que ella hizo porque fue una venganza. Sí, esa mujer es... O ella está esperando en los próximos cuernos para reglas otra cosa, amiga. Gracias, vida. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que si es una cosita leve, Leventation así, pequeña. ¿Qué es leve para ti, Pamela? Leventation. Porque cuerno es cuerno. No, si es algo leve como que, no sé, como que no llegó a un encuentro íntimo. ¿Qué sé yo? O sea, que se chulearon nada más. No sé, como un desliz. Ay, no quiero ni siquiera pensarlo. Pero como un pequeño desliz. Dale, dale, un pequeño desliz. Desarrollate, desarrollate. ¿Sabes qué? Yo, no sé, una milloncita. ¿Cómo? Una milloncita. Pero era tu nombre. Ah, pues tienes precio. ¿Cómo tú tienes precio? Sí, por algo leve, sí. Que yo sé que al final ahorita lo perdono, mi marido, lo amo, tenemos una familia, podemos hablarlo, vamos a terapia. ¿Qué es yo? Y yo siento que de verdad estás arrepentido. Sé que es la primera vez. Bueno, pues vamos a terapia y tú me compras una casa, unos millones. A tu nombre. A nombre de mi mamá. A nombre de mi mamá. Tenemos otra llamadita, vamos a ver. Buenos días. A nombre de mami. Buenos días. Atención, Jonathan. Me he sacado la alcancía, mi amor, que tienes suerte. Me he sacado la alcancía. Me tiene el Uber. Eso en mi casa no sé. No sé. Gracias por tu llamada. Te voy a morder un ojo cuando te vea. Mira, yo lo que voy a decir. En el caso de nosotros está más difícil ese. Sí. Pero yo creo que un viaje a Dubái. ¿Un viaje a Dubái a ustedes? Pero con Francia a través, eso no es nada. Un viaje a Dubái. Un viaje carísimo. No le vanola a eso. Te voy a lo que pasa, es que un viaje carísimo. Y cuando regresemos, bye-bye. No, a ustedes no. Bye-bye. Qué fácil. ¿Tú crees que yo voy a estar de qué compadre? Hermano. Te voy a perder tu acuerdo. Vámonos de vacaciones. Pero qué, bye-bye. Hay algo material. Hay algo material. ¿Qué se te quiere? Claro. Lo meto en cartel, mi amor. Antes te llenaron el tanque de gasolina. Tú no puedes estar hablando. Claro. Yo soy una pupu. Fueron cuatro mil, Eduard. No, y lo grande. Fueron cuatro mil quinientos. Que tú me llamas a mí. Lo grande fue que me dijeron que, oh, pero tu vehículo sí coge combustible. Se lo encontraron mucho. Tú ves, era un ratón que tú tenías. Ay, Dios. Señores, les quiero regalar esta canción a propósito de que hoy es Sueves de TVT. Ay, qué lindo. Así que los dejo con esta cancioncita. Dime. No, no. Le parece un a más que hacen los señas. Recordarle lo de la... Que se unen al grupo de Telegram. Ah, hay gente uniéndose al grupo de Telegram ya. Recuerden que vamos a estar regalando estas boletas del cine en nuestro grupo de Telegram. Así que nos vemos ahora. Uy. Ni loca, ni loca, ni cuerda, ni cuerda. Ni loca.